Desde marzo del 2020, cuando la pandemia golpeó a nuestro país, las intendencias y comisarías han realizado más de 280 mil operativos a escala nacional. Hay operativos porque existen fiestas clandestinas, porque hay consumo de licor ilegal, porque hay incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Cuídate y cuida a quienes te rodean. Si vas a salir de casa, usa correctamente tu mascarilla. Mantén al menos dos metros de distancia. Respeta el aforo y lava tus manos constantemente. Si tienes síntomas de COVID-19, quédate en casa. La única manera de evitar más contagios es la corresponsabilidad.